¡SALUDOS! Saludos, damos la bienvenida una vez más al videoanálisis del diario de MOU, el espacio donde analizamos a los rivales a los que se enfrenta el Real Madrid. Llega la Liga a la jornada número 24 y el Real Madrid visita el estadio José Zorrilla el sábado 20 de febrero a las 9 de la noche para enfrentarse al Real Valladolid. El Real Valladolid llega al puesto de deceso, concretamente el 18º, y ha conseguido 21 puntos en los 23 partidos que ha jugado. Como local ha tenido 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Emperado por Sergio, el Real Valladolid durante esta temporada está utilizando por lo general un sistema de 4-2-3-1. Probablemente la alineación esté formada por Masip en portería, con Luis Pérez, Joaquín, Bruno y Nacho en la línea defensiva. Alcaraz y Roque Mesa como medios centros. Orellana, Quique Pérez y Guardiola en la línea de medias puntas y Baisman como delantero centro. En cuanto a los puntos fuertes del Real Valladolid, es uno de los equipos que más entradas lleva a cabo en la liga. Tiene una buena preparación física y hace mejores segundas partes como local. Es un equipo compacto de los más precisos que hay en la liga en el juego en corto. Por el contrario, en cuanto a los puntos débiles, es el peor equipo de la liga en el juego aéreo como local. Es uno de los equipos que más vale se encaja y menos marca en el área pequeña. Y es de los que más faltas y penaltis comete cuando juega el estadio José Farrilla. Pues tienes que tener en cuenta, teniendo en cuenta como es la defensa del Valladolid, del hombre fuerte es Joaquín. Nacho tiende a ser más vulnerable, además porque tiende más a subir. Con lo cual, ese lado izquierdo de la defensa vallisoletana debería ser más castigado con el ataque del Real Madrid. Además de aprovechar en la medida de las posibilidades los centros al primer palo, donde Bruno es más vulnerable que su compañero. Y además los remates desde fuera del área, con lo cual el Madrid debería cargar ese lado. En cuanto al estilo de ataque del Valladolid, tiende a volcar más el juego por la banda izquierda. También es donde más remata, con lo cual esa zona será de especial vigilancia para el Real Madrid. Además de controlar en la medida de las posibilidades que los jugadores que juegan en el área no lleguen a rematar. En cuanto a los minutos calientes del Real Valladolid, normalmente el primer cuarto de área después del descanso es donde está consiguiendo más efectividad goleadora. Lo cual habrá que tener especialidad. Espero que os haya resultado interesante y os invitamos a conocer cómo llega el Real Madrid leyendo la previa de Luigi y qué árbitro será el designado leyendo la previa arbitral de Nino. Además en la página del diario de Mou puedes encontrar crónicas, crónicas arbitrales, podcasts, artículos de opinión, también las crónicas del Castilla, del baloncesto, el podcast pick and roll, las crónicas del equipo femenino y las portadas de Chumito. Esperamos que se haya resultado interesante y como siempre, esperamos que el Real Madrid gane. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!